Disney, Disney, Disney. Llegó el momento de que ustedes, maníacos, entiendan una cosa. Y es que no se pueden burlar de las familias, no se pueden burlar de las personas, no pueden dirigir su contenido hacia un pequeño porcentaje de la población. El pueblo, al final del día, somos nosotros, no ustedes, no los maníacos de la progresía Vogue. El pueblo somos nosotros. Y evidentemente, si tú diriges tu contenido hacia un porcentaje ínfimo, como lo es el 0.53%, no, 0.12% o algo así de la población argentina, por ejemplo, que es no binaria progre LGBT, si tú diriges tu contenido hacia ese pequeño porcentaje ínfimo de la población, al final del día, ¿qué es lo que va a suceder? Al final del día, ¿qué es lo que pasará? Obviamente va a ser la decadencia máxima. Y es que esta gente, en realidad, son insoportables. Antes, y yo siempre hablo de lo mismo, lo repito una y otra vez, en el año 2010, estas personas habían logrado ser respetadas por la gran mayoría de la población. O sea, la inmensa mayoría de personas respetaba a la gente del colectivo del arco iris, pero ellos se aprovecharon del resto. Ellos, quizás siendo mal asesorados, quizás siguiendo los consejos equivocados, los consejos erróneos, ellos agarraron y tomaron la equivocada decisión de aprovecharse de los demás, de ya no solamente pedir una igualdad que ya tenían, sino de pedir privilegios, cupos de género, pedir hágame caso, hazme caso, acéptame, acéptame, llegar al punto en el cual hemos visto videos de Transformers. Y cuando digo Transformers, no es de forma literal, sino es una forma de llamarle a los hombres que se ponen peluca, diciendo que si tú, que si a ti no te gusta él, entonces tú eres un trans, espacio, 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 fóbico. ¿Cómo puede ser posible? No puede ser posible, qué tontería. A mí no me pueden gustar las, entre comillas, mujeres con aparato de reproducción masculino. ¿Con trompeta? ¿Cómo puede ser eso posible? Tú no puedes obligarme a que me gusten las mujeres con trompeta. Y bueno, las mujeres entre comillas, porque no son mujeres evidentemente, son hombres. Entonces tú no puedes obligarme. Y esta gente quiere obligarnos. Además de que están llevando a cabo un adoctrinamiento progre, un adoctrinamiento voc sin precedentes. Es sumamente absurdo, sumamente ridículo, que en realidad es grave y es muy preocupante. Pero yo creo que después de lo que está pasando, Disney va a aprender. Porque literalmente Disney debe darse cuenta de una vez por todas de que el progresismo woke es ridículo, es absurdo, es un sinsentido. Mira esto. Ya es un fracaso en taquilla. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Con un presupuesto de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares gastaron en esta basura. La película de Disney y Pixar, Lightyear, prometía romper récords de taquilla. Pronosticaban que en la semana de estreno recaudarían entre 75 a 100 millones de dólares. Pero no lo consiguieron. Y no lo consiguieron por ser unos maníacos de la progresía woke. O sea, literalmente el primer día. O sea, esta película fue tan fracasada. Que miren, según fuentes extraoficiales, solo lograron recaudar 5 millones de dólares. Se estima que apenas logrará recaudar los 50 millones en su primera semana. Lo que significa un total fracaso de acuerdo a su proyección. Los padres de familia se han organizado en varios países para no llevar a sus hijos a ver esta película. Con el mensaje, con mis niños, no te metas. Porque yo creo que Disney ha pasado una línea. Obviamente sabemos que Disney es una empresa que ha sido tomada por auténticos activistas de la progresía woke. Esta gente son activistas. Eso es lo que son. Las personas que hoy toman las decisiones en Disney, no les importa el beneficio de la compañía. Les importa difundir su decadente, mediocre y absurda ideología. Esa es la cruz de realidad. Y hay que decirlo. Porque son las cosas que suceden en verdad dentro de Disney. Disney es una empresa que, si sigue el mismo camino, que si sigue tomando las mismas decisiones como las está llevando a cabo actualmente, solamente tendrá un destino y será la quiebra. Algún día van a quebrar si siguen haciendo esto. A menos, evidentemente, que den un giro de 180 grados como lo hizo Netflix. Todos sabemos que Netflix era una empresa que se le está llevando de carajo. O sea, Netflix había perdido ¿cuánto? ¿200 mil suscriptores? ¿200 mil suscriptores en tres meses? ¿Y que todavía estimaban que el resto del año iban a perder aproximadamente dos millones? ¿Dos millones de usuarios? Es una locura. Es muchísima gente. Evidentemente, intentaron primero justificarlo con el tema de que había muchas plataformas de streaming, de que ya la gente estaba dejando el tema de la pandemia y de que ya no podían estar en sus hogares y por eso ya no valía la pena pagar por la plataforma ya que no tenían tiempo suficiente para ver dicho contenido. Todo eso podría tener cierto sentido. Pero yo desde el primer día dije, todo eso es importante, todo eso es un factor, pero hay un factor fundamental y crucial, el progresismo WOC, que ha inundado a Netflix. Netflix ya es una compañía progre, ya es una compañía total y completamente WOC. Y eso es algo que muchas personas que no les gusta la política, que no siguen todo este tipo de temas, gente común, aún no lo sabe. Hay muchas personas que no saben que Disney ya está tomada por estos auténticos activistas, por esta gente. Disney fue tomada por ellos y literalmente yo creo que hemos llegado a un punto en el cual no hay vuelta atrás. Y siguiendo con este tema, evidentemente podemos seguir viendo que todo esto ha sido espectacular. Miren, Disney agarró y con toda esta escena del beso de Lightyear, obviamente la película fue censurada ya en 14 países, entre ellos por cierto se habla de China. China podría ser censurada, esta película en China. Imagínate no acceder a 1.300 millones de personas, 1.300 millones. Un mercado tan grande o un mercado tan importante como lo es el mercado chino. Pero que para colmo, ni siquiera el mercado occidental te soporte. Una película que la vendieron como, te lo pongo así. Se supone que cuando Andy, en el año de 1995, va a ver la película de Lightyear al cine, sale tan fascinado, sale tan impactado de dicha película, que llega a su casa como loco pidiendo de juguete de regalo un Buzz Lightyear. No sé si lo recuerdas. Literalmente ese es el planteamiento original de la película. O sea, eso es lo que te tratan de vender, que es la película que fue a ver Andy en el año de 1995 cuando salió Toy Story. Esto es ridículo, obviamente. Primero, porque muchos de ustedes quizás ya no recuerdan cómo era el mundo en los años 90. Es decir, muchos de ustedes obviamente son muy jóvenes. Muy jóvenes en el sentido de que yo tengo público de todas las edades, ¿no? Yo tengo público de los noventas, que soy yo, yo soy de los noventas. Tengo público que son de los dos mil y así, ¿no? Tengo público muy joven. O sea, hay chavales de 16, 17, 18 años que ven mi contenido, pero también hay gente mayor. Mucha. Si tú eres alguien que no alcanzó a vivir esa época, debes saber que el progresismo era algo que prácticamente no existía. ¿Va? Ahora, estamos hablando de que viajemos rápidamente al contexto de los años noventas. En el año de 1991, entre 1991 y 1992, por toda esta fecha, literalmente, fue la caída de la Unión Soviética. El mundo entero estaba llegando a una especie de consenso en el cual se estaba aceptando una socialdemocracia generalizada en todo el planeta Tierra o en gran parte del planeta Tierra. La gran mayoría estaba aceptando que el capitalismo debía fusionarse con un estado de bienestar grande para poder ayudar a las personas, evidentemente, bajo su criterio. Obviamente, esto fue lo que después terminaría provocando muchas crisis económicas que nos llevarían a la actualidad. Porque la socialdemocracia es insostenible a largo plazo. Pero eso es otro tema. Eso es un tema de economía, ¿no? El punto es que hablamos de que todas estas ideologías, todos estos colectivos, en esa época, la colectivización social estaba disminuyendo. Parecía incluso que nos dirigíamos hacia un mundo mejor, hacia un mundo más tranquilo, hacia un mundo más controlado. Y por ende, este tipo de cosas realmente no es posible. O sea, una película así, una película como esta que haya ido Andy a ver esta película al cine en el año de 1995 es prácticamente imposible. Esta película no la pudo haber ido a ver Andy en 1995. No hay forma, no hay manera alguna. Es una película irreal que no tiene nada que ver con el contexto de esa época. En 1995 había un contexto diferente al contexto woke actual que hay en California, ¿eh? Porque ni siquiera es en el mundo, es en California. Pero vamos, yo podría llegar a entender que estos maníacos crean que el mundo es así porque ellos viven en la burbuja californiana. Es muy natural que ellos agarren y digan, bueno, para mí el mundo es woke. Claro, si tú vives en California el mundo es woke. Porque en realidad ese es tu mundo. Pero el mundo en realidad no piensa así. Y eso es algo que muchos en Disney, me imagino que ya se dieron cuenta con esto. Porque esta era la supuesta mejor película en una década de Disney, Pixar. La vendían como que iba a ser la mejor película desde Ratatouille prácticamente. O sea, la vendían como una obra maestra. Como una película que lo iba a romper y revolucionar todo. Y al final, ¿qué ocurrió? Fue un fracaso absoluto. Una imitación de la película de Interestelar de Christopher Nolan, literalmente. O sea, una imitación mal hecha de Interestelar. Y además, para colmo, ¿te acuerdas del villano de Buzz? Que la segunda película agarra y le dice a Buzz, yo soy tu padre en Toy Story 2, ¿no? Cuando están en la juguetería. Bueno, ese villano, el villano de Buzz Lightyear. Se supone que en realidad es el mismo Buzz. O sea, ¿es Buzz Lightyear que ha fracasado y que ahora es malo? Entonces, digamos que esa es la representación de la masculinidad tóxica. Por eso es que la película no solo es el beso. Lo que quiere Disney es que creas o que la gente woke, que la gente, no woke, que la gente normal. Que la gente que no sabe nada de política. Porque seguramente tú entras a tu Facebook, ¿no? Y ves a muchos conocidos diciendo, ¿cómo puede ser posible que la gente se queje por un simple beso? No puede ser y todos indignados, ¿no? Pero ellos no entienden. Porque como ellos no saben nada de política, no saben ni en qué mundo viven, no entienden que el beso es la representación de toda la problemática generalizada de Disney. El beso literalmente es la representación máxima de la decadencia de esta compañía. Y del intento de adoctrinar a una generación de jóvenes y de convertirlos en activistas profesionales del Partido Demócrata. Y es que ellos no han visto lo que nosotros hemos visto. Ellos no han visto, por ejemplo, lo que en este canal mostramos hace ya quién sabe cuántos videos sobre el tema de las grabaciones de los empleados de Disney. De cómo ellos admitían que querían hacer al mundo woke prácticamente. Que querían hacer que el 50% de sus personajes pertenezcan a minorías. Eso me parece sumamente grave, sumamente lamentable. Pero esas personas no lo sabían. No tienen por qué saberlo. No saben ni en qué mundo viven tus conocidos, mis conocidos. Por eso es que ellos van a salir a decir No, ¿por qué les indigna un beso? Porque no entienden el contexto. Por eso. Porque ellos creen que el problema que nosotros tenemos es el beso cuando no es así. El problema no es el beso. El problema es que esto es un adoctrinamiento woke. Adoctrinamiento progre. Además de que la película de... Yo no entiendo. Cuando tú terminas la película... Yo literalmente te digo lo siguiente. No hay manera alguna en la cual tú pienses que Andy va a salir como loco. Queriéndose comprar al Buzz Lightyear. No hay manera. No es ningún personaje icónico. Es un insulto. Es una falta de respeto. Al Buzz Lightyear que se hizo en 1995. Cuando Steve Jobs vivía. Es un insulto absoluto al personaje original. ¿Me entienden? O sea, esto es algo total y completamente absurdo. Y todavía Chris Evans, este maniaco, ya lo comentamos, reacciona con furia. Por favor, Chris Evans. Diciéndonos dinosaurios a todos nosotros. Chris Evans, el dinosaurio eres tú. Tú incitaste a la gente a votar por Biden. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Destruiste el país. El país se fue al carajo. Biden ha sido un desastre y un fracaso como presidente, como político. Estados Unidos está con una inflación sin precedentes. ¿Quién eres tú, Chris Evans, para darnos lecciones de moral? Tú eres un actor mediocre. Tú crees que lo único importante que tienes es simple y llanamente por tu carisma y porque te ves galancito. Pero como actor, no eres tan buen actor. Es la realidad. Calidad no tienes. Actoral no eres maravilloso. Si hay una persona privilegiada en el mundo, esa persona se llama Chris Evans. ¿Vale? Me encanta porque el fracaso, miren lo monumental. Lightyear abrió en taquilla con 5.2 millones de dólares en avances. 5.2 millones de dólares en su estreno. No puede ser posible tremendo fracaso. Y ni siquiera pudieron. Quiero que entiendas el fracaso de Lightyear. Ni siquiera pudieron con Jurassic World Dominion. Se comieron los dinosaurios a la película de Lightyear. No pudo con Jurassic World. Jurassic World ni siquiera pudo con Top Gun Maverick. Y es que ahí está el ejemplo perfecto de lo que quiere realmente el público. De lo que quiere realmente el pueblo y no un maníaco de la progresía Wok. El pueblo quiere películas sin ideología. A ver. Ni siquiera de izquierda o de derecha. Quiere películas que te entretengan. Que no sea un panfleto Wok. La gente está harta y cansada de estas porquerías. Y por eso Top Gun Maverick resultó un triunfo en taquilla. El mayor éxito en la historia de Tom Cruise. Ojo. Que se dice fácil. Pero tú sabes perfectamente qué clase de personaje es Tom Cruise. Estamos hablando de uno de los últimos grandes estandartes de la industria de Hollywood. Teniendo un éxito sin precedentes. Demostrándonos su capacidad. En una película donde literalmente. Nos demostró estar en otro maldito nivel. Subiéndose a naves de verdad. Es impresionante. O sea la película de Top Gun Maverick es una locura. Una película muy bien hecha. Una película muy bien producida. Pero bueno. Finalmente estas son las cosas que a veces pasan. Estas son las cosas que muchas veces suceden. En este mundo de la progresía Wok. ¿No? El pueblo ha hablado. El pueblo lo ha dicho. El pueblo. Tuvo a Top Gun Maverick. Y a Lightyear. Nosotros. Contra los maníacos progres. Y al final del día. Nosotros ganamos. Y esta es la muestra de que la mayoría silenciosa somos nosotros. Por eso todo lo que tocan los progres fracasa rotundamente. Todo. Fracasó CNN. CNN Plus se fue al carajo. Fracasó Netflix. Fracasaron los cazafantasmas mujeres. Fracasaron los ángeles de Charlie. Fracasó el Superman LGBT. Todo lo que tocan los progres fracasa. Y a mí me encanta. No tienes la menor idea de lo mucho que me fascina ver como esta gente literalmente se va al carajo lentamente. Y nada. Ya lo has visto. Estos progresistas Wok se empiezan a hundir. Y nosotros no hacemos más que celebrar. Esto para mí es música para mis oídos. Ver a los maníacos hundirse cada vez más. Hasta la próxima.